Conductor de escalera de Nariño fue asaltado. El vehículo fue marcado con las letras ELM. En el municipio de Nariño, tres hombres enmascarados y con armas cortas asaltaron, la noche del lunes 28 de octubre, al conductor de una chiva que cubría la ruta desde Puerto Venus a la cabecera municipal, aproximadamente a las 7 pm. Los delincuentes obligaron al conductor a descender y entregar el dinero en efectivo que llevaba. Posteriormente, estos sujetos proceden a marcar con las letras ELM el vehículo. Estos hechos hoy son materia de investigación por las autoridades competentes, pues llama la atención de un lado que las siglas ELM no se asocian a ninguna organización criminal y si el interés era hacer referencia al ELN como organización guerrillera, se tiene en inteligencia militar, que esta organización guerrillera no tiene injerencia a hoy en el municipio. Por eso y en esa consideración, las primeras versiones asociarían estos hechos a un tema de delincuencia común. Una invitación a todas las personas que pudieran tener información sobre estos hechos, se han establecido recompensas para la entrega de información que conduzca a la captura de los responsables. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!